Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Ojeda y junto a mis compañeros a Yanni Pérez, Brady Marcano, Sofía Laguna, Carla Montilva, Charon Granado, Ángel Medina, abordaremos lo concerniente a Gordon Alpor en su segunda parte. Dentro del contenido a tratar tenemos los procesos que no son funcionalmente autónomos, el estudio del individuo, ciencia morfogénica, los diarios de Myron Taylor, la carta de Jenny, investigación relacionada, orientación religiosa intrínseca versus extrínseca, cómo reducir el prejuicio con tacto óptimo, crítica a la teoría de Alpor y concepto de humanidad. Dentro de los procesos que no son funcionalmente autónomos, encontramos que Alpor en 1961 enumeró ocho procesos, entre ellos el instinto biológico como el comer, respirar o dormir. En segundo lugar, encontramos los motivos vinculados a la satisfacción de los instintos básicos, entre estos podemos mencionar instinto de escape, instinto de reproducción, entre otros, actos de reflejos como parpadear, aspectos relacionados con la constitución, es decir, rasgos físicos, inteligencia o temperamento, así como también costumbres en procesos de formación, pautas de conducta que requieren refuerzos primarios, sublimaciones que pueden estar ligadas a deseos sexuales de la infancia y como octavo proceso encontramos síntomas neuróticos o patológicos, los cuales pueden implicar o no motivos funcionalmente autónomos. Alpor en 1961 también propuso el caso de una niña de 12 años que tenía la molesta costumbre de chasquear sus labios, esto debido al comentario de su mamá al decirle que el aire que ella inhalaba era bueno pero que el expulsarlo se convertía entonces en malo. Por esta razón entonces, esta costumbre empezó unos ocho años antes cuando su madre le menciona esto y decide entonces besar ese aire expulsado con el motivo y el fin de que este se convirtiera en bueno. Esta conducta obviamente no era funcionalmente autónoma sino provocada por una necesidad compulsiva de evitar que este aire bueno se convirtiera entonces en malo. Asimismo, Alpor sugirió un criterio para diferenciar las compulsiones funcionalmente autónomas de aquellas que no son. Dentro de las que no son, estas compulsiones pueden eliminarse mediante terapia o modificación de conducta. Y un ejemplo claro de esto es el caso de la niña de 12 años que cuando se logra entonces intervenir de forma terapéutica se logra descubrir el origen de esta costumbre y por lo tanto eliminar este comportamiento de chasquear sus labios. Por otra parte, cuando hablamos de funcionalmente autónomos son aquellas resistentes a la terapia, es decir, síntomas patológicos o experiencias previas que fomentan alguna patología. Y un caso claro de esto es la neurosis profundamente arreglada de un hijo menor por el esfuerzo de querer superar a su hermano mayor. Es decir, esto se convierte en un estilo de comportamiento o de vida compulsivo, por querer entonces tener cierta influencia o poder sobrepasar a este hermano mayor o también a quienes están a su alrededor. Dentro del estudio del individuo, que también es importante mencionar, Alpor abogó por el desarrollo y uso de métodos de investigación que estudian al ser humano y sugirió a los psicólogos esta aplicación de método para poder entonces estudiar el comportamiento del ser humano como tal. Los enfoques científicos son importantes mencionar también dentro de los distintos aportes que hizo Alpor y encontramos la nomotético y el ideográfico, pero debido a distintas complicaciones o formas erradas de aplicar estos métodos, entonces él incursiona o hace su último aporte en los procedimientos morfogénicos del cual le va a hablar mi compañera a continuación. Ciencia morfogénica. Este es un método que recopila datos de un único individuo. El término morfogénico hace referencia a propiedades de todo el organismo, que siguen unas pautas e incluyen comparaciones dentro de una misma persona. Estas pautas individuales son el objeto de estudio de la ciencia morfogénica. ¿Pero qué son las pautas? Las pautas vendrían siendo ciertas tendencias que una persona posee según el conjunto de rasgos que ésta presenta. Por ejemplo, una persona puede ser muy extrovertida, tener poco coeficiente intelectual numérico, pero más artístico y mucha inteligencia emocional, lo cual forma una pauta estructurada. Existen modelos totalmente morfogénicos o parcialmente. Como lo podemos ver en la lámina, los totalmente morfogénicos podrían ser grabaciones literarias, entrevistas, sueños, diarios, cartas, obras de arte, gestos corporales, autobiografías y muchísimos otros más. Y entre los parcialmente morfogénicos podemos ver que está la escala de autovaloración, los test normalizados, los estudios de valores y las técnicas de clasificación. Alpert afirma que con frecuencia pasamos por alto la riqueza de las fuentes de datos, del conocimiento que se tiene de sí mismo. Estas son válidas a menos que la persona sea un niño pequeño, un individuo psicótico o una persona con una conducta extremadamente defensiva. Los diarios de Marion Taylor. Alford y su esposa en 1930 descubren una serie de documentos de una mujer que ellos llamaron Marion Taylor. Uno de sus diarios abarcaba una gran parte de la vida de esta mujer y también descripciones realizadas por su madre, su hermano menor, dos de sus amigos, sus vecinos, un profesor, su profesor favorito y también hablaba de alguno de los encuentros que tuvo con Ada. En 1907 se realizó un breve informe sobre la vida de esta mujer de Marion Taylor. En el año 1902 nació en Ilios. Años más tarde, en el año 1908, se muda a California con sus padres y su hermana menor, donde comienza los estudios. Alrededor de sus 13 años, en 1911, comienza a escribir este diario, o mejor dicho, los diarios, donde más adelante comienza a escribir temas relacionados con fantasías y también algunos sentimientos secretos. Finalmente completa sus estudios y termina siendo profesora de psicología y de biología. A los 31 años se casó, pero nunca tuvo hijos. El matrimonio de Ada y Albor optaron por no publicar esta historia, por no llevarla a la luz, ya que existían algunas lagunas de informaciones entre Ada y entre esta persona, Marion Taylor. Es por eso que no publicaron y actualmente es imposible saber con certeza el motivo por el cual no decidieron publicar esta historia. Pero todo este trabajo con Marion Taylor les ayudó a organizar y a publicar una segunda historia, la historia de Jenny, quien fue otro seudónimo. Las cartas de Jenny. Albor utilizó las cartas de Jenny para el enfoque morfogénico del estudio de la vida. Dichas cartas revelan la historia de una mujer mayor y sus intensos sentimientos de amor y odio hacia su hijo Ross entre marzo de 1926 y octubre de 1937. Jenny escribió alrededor de 301 cartas a Glenn y su esposa Isabel, quienes en ese entonces eran compañeros de cuarto de universidad de su hijo Ross, quienes se creían que eran Alport y su esposa. Hablando un poco sobre la biografía de Jenny, podemos decir que nació en Irlanda en 1868, hija de padres protestantes y la mayor de siete hermanos. Jenny a tan solo cinco años y su familia se trasladan a Canadá, en donde su padre a los 18 años fallece repentinamente, viéndose Jenny en la obligación de dejar sus estudios para poder trabajar y apoyar económicamente a sus familias. Nueve años más tarde, sus hermanos son más independientes y Jenny, que se caracterizaba por ser muy rebelde, de pronto contrae matrimonio con un hombre divorciado, cosa que para su familia le impresionó muchísimo, ya que ellos son una familia muy conservadora y religiosa, ocasionando así la ruptura y la relación entre Jenny y su familia. Al cabo de los dos años de matrimonio de Jenny, su esposo fallece repentinamente. Y Jenny, a los dos meses más o menos, nace su hijo Ross en 1897. Durante los 17 años siguientes, Jenny fue muy feliz con su hijo Ross. ¿Pero cuándo iniciaron los problemas realmente entre Jenny y Ross? Bueno, comenzaron cuando Ross fue a la universidad y él empezó a mostrar interés por otras mujeres, discutiendo a menudo con Jenny sobre sus amigas, las cuales ella las llamaba prostitutas, incluso a la mujer con la que se casó, acto que terminó distanciándolos temporalmente. En esa misma época, Jenny inició una correspondencia de más de 11 años y medio con Glenn e Isabel, en la cual revelaba información sobre su vida y personalidad, indicando en las primeras cartas su preocupación por el dinero, la muerte y su hijo Ross. Decía que él era un malagradecido por haberla dejado por otras mujeres, rencor que se mantuvo hasta que Ross se divorció. Tiempo que duró muy poco, ya que Ross volvió a salir con otras mujeres, a las cuales Jenny siempre les encontraba muchos defectos. De nuevo, las cartas estaban cargadas de rencor hacia Ross. Hacia los tres años de correspondencia, Ross muere repentinamente y entonces las cartas empiezan a expresar una actitud más favorable hacia su hijo. Ahora no tenía que compartirlo con nadie y ya no había peligro. Durante los ocho años siguientes, Jenny continuó escribiendo a Glenn e Isabel, en donde Jenny seguía estando preocupada por el dinero y la muerte, culpando a los demás por su sufrimiento, mostrándose cada vez más hostil con sus cuidadores. Dichas cartas fueron sometidas a un análisis profundo durante años por parte de Alport y sus estudiantes, con el objetivo de construir la estructura de una personalidad concreta mediante la identificación de rasgos personales más destacados de la persona, utilizando principalmente tres técnicas para el estudio de la personalidad de Jenny. Técnicas que se usaron para estudiar las cartas de Jenny. Tenemos tres técnicas que se usaron, entre ellas tenemos el análisis de la estructura personal que fue aplicada por Alfred Spendish en 1942. Esta técnica se usó principalmente para estudiar la estructura personal de Jenny y en este caso se utilizó dos procedimientos estrictamente morfogénicos como es la frecuencia y la contiguidad. La frecuencia tiene que ver básicamente con la frecuencia con la que varios elementos, o mejor dicho, un elemento aparecía en el material estudiado. Ejemplo, con qué frecuencia Jenny hablaba de sí misma, del dinero o de robo. Y la contiguidad tiene que ver con la frecuencia con la que dos elementos se cruzaban para crear conexión, es decir, con qué frecuencia el robo negativo tenía conexión con la Jenny a negación. También tenemos el análisis factorial que fue aplicado por Jesse Space en 1960. Esta técnica se aplicó para extraer rasgos personales de Jenny y en ese caso se pudo descubrir ocho factores. La agresividad, la tendencia posesiva, la relación estrecha, autonomía, aceptación familiar, sexualidad, sensibilidad y martirio. El importante estudio de esta técnica dio con respuestas similares a las que Alpor anteriormente había comentado. Alpor decía que de todos estos factores podrían ser comunes en varios individuos. Y por último tenemos el análisis en sentido común, como lo podemos ver acá en pantalla, que fue aplicado por el mismo Alpor en 1965. Alpor pidió a 36 expertos que numeraran los rasgos que según ellos eran los más característicos en Jenny. Con todo esto se registraron 198 objetivos descriptivos en los cuales Alpor los pudo agropar en ocho grupos. Entre ellos tenemos el primer grupo que es el conflictivo receloso, el egocéntrico posesivo, el vehemente apasionado, el independiente autónomo, el cínico morboso, el agresivo, el artístico y también el sentimental. Investigación relacionada. Gordon Alpor durante toda su vida tuvo un interés científico en la religión, llevándolo a publicar seis conferencias en 1950 con el título de El individuo y su religión. Cabe destacar que Gordon Alpor es el padre de la psicología, de la personalidad, y ha tomado su enfoque de estudio el de la religión. En el ámbito personal Alpor fue un devoto episcopaliano y durante casi 30 años ofreció una serie de meditaciones en el Apertor Chapel de Harvard en 1978. Orientación religiosa intrínseca versus extrínseca. Gordon Alpor hace un cambio en los 50 de la religión madura e inmadura que era su primera diferencia de los dos tipos y lo define por dos tipos de motivaciones que introducen a la gente a ser religiosa. Alpor y Ross definen esta diferencia de los términos. Orientación intrínseca es la religión como tal. Hace en base a lo que es el desinterés, independencia, amabilidad, respeto a sus creyentes y considera que es un dios compasivo. Se vive la religión como tal. Mientras que la orientación intrínseca hace un enfoque cínico donde hay un interés propio por conseguir objetivos ocultos, superioridad, distracción, estatus y considera que es un dios castigador. Esta persona no vive la religión normalmente como debe ser sino simplemente para sacar provecho de esta. Implicaciones en la salud. La religión puede ser buena para la salud pero para obtener beneficios de la religión es importante que la gente religiosa que la gente sea religiosa por los motivos correctos. Según Alport, había implicaciones en la salud o beneficios de la salud según la orientación religiosa, la orientación intrínseca o la orientación extrínseca. La orientación intrínseca es la aplicación de la religión en el estilo de vida, un creyente pleno de la religión sin objetivos ocultos. Esta persona que ha aplicado la religión en su estilo de vida, en su manera de ser y cree las creencias de su religión como un base propia de su vida. Esta persona obtiene beneficios importantes en la salud por utilizar este método o esta creencia que lo hace llevar en su día a día la religión. Es importante destacar que la religión es buena para la salud porque amerita o facilita una filosofía de vida. Mientras que la orientación extrínseca que es asistir a misa o al templo o a la sinagoga pero sin un enfoque correcto. Simplemente por obtener beneficios, no cree en la religión con plenitud y se motiva por el miedo. Esta persona que se motiva por el miedo no es una persona que va a la misa, a la iglesia, al culto, a la sinagoga. Va simplemente por obtener beneficios, por algún propósito en particular pero no es porque sienta realmente las creencias de la filosofía de su religión. Sino va simplemente para cumplir como que estoy yendo, por tener una seguridad, por X motivos pero no son los motivos correctos. Esta persona no tiene una implicación favorable de la salud ni le está dando un enfoque, una filosofía de vida por esta religión. ¿Cómo reducir el prejuicio? Contacto óptimo. Alport estaba interesado en el prejuicio racial de una forma más general y propuso que uno de los componentes más importantes para reducir el prejuicio era el contacto. Es decir, si los miembros de grupos mayoritarios se relacionaban con grupos minoritarios bajo condiciones óptimas, habría menos prejuicios. Pero, ¿cuáles son estas condiciones óptimas? En la lámina podemos ver que hay cuatro. Uno, igualdad de estatus entre ambos grupos. Dos, metaje en común. Tres, cooperación entre grupos. Y cuatro, apoyo de una figura de autoridad. Esto llegó a ser conocido como la hipótesis de contacto. Un ejemplo de esto sería un asiático y un estadounidense que están en la misma empresa donde ambos están en el mismo nivel laboral. Estos se tienen prejuicios uno al otro por su raza. Pero su jefe, que es una figura de autoridad, les dice que en esta oportunidad tendrán que trabajar en equipo en un proyecto importante. Entonces, es probable que esta interacción genere una reducción en el prejuicio de ambos. Hubo décadas de investigación por parte de sus alumnos que han demostrado que Alport tenía razón. La única forma de reducir el conflicto y el prejuicio es interactuar con aquellos a quienes consideramos diferentes. Gordon Alport basó su teoría de la personalidad en especulaciones filosóficas y sentido común, más que una investigación científica. Él nunca pretendió que su teoría fuera netamente nueva o exhaustiva. Su teoría es ecléptica, ya que toma ideas de diversas fuentes. Alport se esforzó, más que cualquier otro psicólogo, en definir lo que es la personalidad y en clasificar las definiciones del término, siendo muy exhaustivo a la hora de escoger las palabras para que digan exactamente lo que él quería expresar. Alrededor de 50 definiciones para llegar a su concepto final. La teoría de Alport es limitada. Ofrece explicaciones para un ámbito bastante reducido de la personalidad. En concreto, ciertos tipos de motivaciones. Alport hace un análisis bastante completo de los motivos fundamentales y autónomos de los adultos psicológicamente sanos. Pero, ¿qué decir de los niños y adultos con trastornos mentales? ¿Qué los motivas y por qué? ¿Qué decir de los adultos sanos que de repente se comportan de manera extraña? ¿Y cómo explicar las incoherencias? ¿Cómo explicar los sueños extraños, fantasías y alucinaciones de los adultos mayores? Su teoría no es lo bastante amplia como para explicar y responder estas interrogantes. Pero, pese a sus limitaciones, el enfoque de la personalidad de Amplio es inspirador e instructivo. En el criterio para generar investigaciones, su escala de orientación religiosa, sus estudios de valoración y su interés por los prejuicios han conducido a diversos trabajos científicos sobre este tema. Esta teoría tiene una puntuación moderada. En el criterio de refutabilidad, la teoría tiene una puntuación baja, ya que el concepto de cuatro orientaciones religiosas en partes independientes se pueden comprobar o refutar. Pero, casi todos los conceptos de Alport escasa a la capacidad de la ciencia para determinar si alguna otra explicación podría ser adecuada. En el criterio de organización del conocimiento, la teoría de Alport ofrece una valoración significativa solo para una selección limitada de motivos en los adultos. Gran parte de lo que se conoce de la personalidad humana no se puede integrar fácilmente en la teoría de Alport, ya que él no explicó adecuadamente las conductas motivadoras por fuerzas inconscientes y las provocadas por impulsos primarios. Alport admitió que existen estos tipos de motivaciones, pero para él no fue necesario seguir elaborando teorías psicoanalíticas o conductistas. Sin embargo, esta limitación no invalida en la teoría del autor. Para él, aceptar la validez de otros conceptos de otros teóricos es una manera legítima de construir su teoría. Su precisión al lenguaje confiere a su teoría coherencia interna y simplicidad. Ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de humanidad para Alport. Entendiendo la humanidad como lo que se refiere a la naturaleza humana. De acuerdo a la investigación en el libro sugerido de Faith, Faith y Robert se nos muestra cómo Alport percibía el concepto de humanidad haciendo necesariamente un repaso resumido pero minucioso y amplio de la naturaleza humana pasando por nuestros rasgos, nuestra conciencia, nuestro potencial, nuestra libertad, formación, conocimiento y por supuesto nuestra personalidad. Por lo tanto se describirán ciertas características de la humanidad descritas por Alport a modo de resumen Alport consideraba el concepto de humanidad más teleológico que causal entendiendo lo teleológico como el estudio de los fines es decir Alport pensaba que el concepto se basaba más en los fines que en las causas que lo originan. como segunda característica tenemos que Alport sostenía que nuestros rasgos no están totalmente determinados por los motivos originados de nuestra primera infancia para algunas personas las influencias de la infancia ciertamente si se mantienen en el resto de su vida pero hay que acotar que las experiencias de la primera infancia tienen importancia sólo en la medida en que éstas tengan relevancia en el estado presente del sujeto ahora ¿qué pensaba Alport sobre el crecimiento psicológico? éste afirmaba que el crecimiento psicológico de las personas se puede desarrollar en cualquier momento de su vida sin importar la edad que éstas tengan pues existe la capacidad y la potencialidad de aprender una variedad de respuestas de diversas situaciones que se presenten a lo largo de la vida Alport también afirmaba que aunque la personalidad estaba influenciada por factores externos e internos como la sociedad la genética o el entorno éstos no representaban totalmente la decisión de rumbo o destino de las personas ya que éstos son libres de trazar su propio camino sin embargo la libertad a la que se refería Alport no es total es más bien limitada y va a depender entre otros factores del equilibrio y de la capacidad de las personas así como de su formación y de su conocimiento generando con esto pues más opciones de elección por último un enfoque también bastante interesante del pensamiento de Alport fue la conciencia de que los seres humanos actúan guiados por objetivos estos son proactivos y están motivados por diversas fuerzas estando la mayoría de estas motivaciones dentro de la propia conciencia de la persona esto ha sido toda nuestra exposición esperamos que haya sido satisfactoria y que hayamos cubierto todas las expectativas muchísimas gracias que hayamos cubierto